Bienvenidos a Desventuras en Lothric, soy Celuloide como siempre y estamos de vuelta con Jordan en el mundo pintado de Arian del... En el anterior capítulo estuvimos descubriendo el asentamiento de cuervos, ahí donde vivían los corbianos o lo que parece ser la evolución de... Aquellos hombres cuervo y mujeres cuervo... o cuervos humanoides porque tampoco sabría decir o especificar el género Pero vaya, aquellos corbianos del mundo pintado de Ariamis parece que han degenerado más que evolucionado en esta especie de polluelos Que ahora intentan sobrevivir en Ariandel, mientras los caballeros cuervos, que sí que parecen ser más bien una super evolución Fieles a Friede, fieles a intentar evitar por todos los medios que la llama no toque el cuadro, cazan a esos pollos Y también acabamos con el guardaespaldas de Friede, eh... parecía como que nos invadía Pero por otro lado no tenía ningún aura, así que yo me atrevería a decir que más bien se teletransportaba Y que en realidad le hemos matado A fin de cuentas hemos conseguido su arma Y... podremos intentar descubrirlo cuando toquemos una hoguera, iremos a ver dónde estaba él Y intentaremos ver si está otra vez y veréis cómo no debería estar Por cierto, es un poquito peligroso, aparte de que hay malditos libros volando Si mal no recuerdo, creo que esto te puede matar Lo que vamos a hacer ahora Otra cosa que hicimos fue conseguir esto La llave del mecanismo que lleva hasta el desván del archivo Que se encuentra en el extremo asentamiento de cuerpos Trasguir a una mujer de pelo blanco hasta el desván de la biblioteca Sir Virgen guardó la llave como si fuese más valiosa que su propia vida Lo hizo Sir Virgen No olvidemos eso Lo hizo Sir Virgen ¿Qué tenemos aquí? Fijaos bien En realidad no parece que está haciendo nada Pero si os fijáis en la mesa, bien Aunque igual con la luz es más difícil verlo La sensación de que está como grabando Está rayando la mesa Intentando como dibujar algo Así podemos verle un poquito la cara Aunque creo que lo han hecho ya apuesta Para que desde aquí no podamos hacerlo No os preocupéis Nos cansaremos de verle la cara Pero tengo curiosidad Sobre todo por los ojos Se ha visto un poquito Son de un color especial Muy especial Ya os digo Bueno, de hecho ya se ven Fijaos en la piel Está como escamosa Tío Gael La que me mostraré a la llama Recordad el pollo Aquel cuervo que nos dijo Mi señora tiene que ver la llama Me has abierto la puerta Efectivamente la puerta estaba cerrada Porque Sir Wilhelm había encerrado a esta señorita aquí Y si atamos cabos Recordad que el cordiano dijo Mi señora tiene que ver fuego Algo me dice que La presencia de esta De esta chica De esta pintora Me atrevería a decir ya Llamémosla de la pintora La presencia de esta pintora En el mundo pintado Era perjudicial Para La influencia de Friede Igual menos Eso pensó Sir Wilhelm No sabemos que pensaba Friede Sobre todo esto Pero vaya Desde luego Sir Wilhelm pensó Que su presencia Era perjudicial Y de hecho ya habéis visto Como el cordiano Llama a bruja a Friede Y a ella la llama Mi señora Así que Considero que era mejor Encerrarla A fin de cuentas Si es una nueva pintora Una pintora que quiere ver fuego Quiere destruir este cuadro Para pintar otro nuevo Es normal Que quieran cerrarla Porque Friede Lo que quiere es Seguir en este cuadro La podredumbre Otra cosa curiosa Es que Friede Que viene de Londor Que viene de la iglesia Zabache Digamos Parece también Lógico Que le guste Un cuadro Podrido Entre comillas Porque recordad Que Londor Abraza los huecos Abraza Digamos La oscuridad De la humanidad Que es otra forma De podredumbre Del alma La promesa Que le hice A mi tío Gael Gael es un personaje Curioso Más que interesante Es curioso Porque hace muchas cosas Sobre todo en la expansión La primera expansión La segunda también hace bastantes Pero vaya Me machaca un poco El hecho de que solo aparezcan En las expansiones Y sea una pieza Tan importante De la historia Porque lo será Ya os lo digo De la historia Sobre todo De los DLCs Y del final De la trilogía Pero bueno Tío Gael Ahí está la cosa Nada más se sabe de él Lo que está claro Es que tío Gael Quería que las dos cenizas Se encontraran Una somos nosotros Y la otra es Friede Y me parece que Sir Wilhelm Es historia Es importante Ese remarcamiento Aunque este mundo Se pudra Seguirá siendo Nuestro hogar Pero eso lo has decidido Tú Como siempre Han ido haciendo Los tuyos Se refiere A que Aquellos que intentaban Convertirse En señores de la ceniza Aquellos que intentaron Enlazar el fuego Han olvidado Digamos Olvidaban El cuadro Pasaban de lo que ocurría En Ariander O en Ariamis Como si Digamos No nos preocupara En parte es cierto Porque si os fijáis Nosotros pasamos Por Ariamis Y matáramos A Priscila o no Ignoramos Lo que pasaba Y pasamos Con un huracán O sea Simplemente llegamos Cogimos Todo lo que nos interesaba Y no nos preocupamos En absoluto De la gente Que vivía ahí Aunque ya os digo Tampoco es que la gente Fuera especialmente Amable con nosotros Pero bueno En parte Tiene razón Aunque yo creo Que se escuda Un poquito En eso En plan de Los problemas del cuadro Siempre han sido Los problemas del cuadro Y no los de nadie más Para Coger un poquito Aprovecharse De la situación Digamos Ok Vamos a hacer Mi parte Menos favorita De todo el DLC No me gusta demasiado Este extremo Este paso Lo considero Quizás una forma De alargar La expansión Que no está mal Pero es No sé Se me hace pesado No os voy a mentir Se me hace pesado Y a ver Que ocurre Sobre todo Ya os digo Va a ser pesada Porque Obviamente Hay que haber Los de Milwood Pero bueno Con un poco de suerte Podemos hacerla Más o menos Rápida Y pasar Al siguiente punto Que sí que es interesante Es bastante Más guay A ver Malditos seguidores De Farron Ven para acá Seguimos sin matarles De un backstab Lo cual es Es feo Pero bueno Peores cosas Se han visto En esta vida Wow De momento La situación No está tan mal Sobre todo Si tenemos en cuenta Que van viniendo Uno en uno Etcétera Aunque tampoco Es que sea para mucho La verdad Van a ir por aquí Ahora mismo Pero bueno Vamos a limpiarlo Todo 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 Bien limpito Ese árbol Es altamente Sospechoso Ok Vale No vamos a Atrasar más Lo inevitable Vamos allá Vamos allá A meternos de lleno En el bosque Suelo Desubicarme Con facilidad Aquí dentro Así que intentemos Hacer las cosas Bien hueva Ah Madita sea No No tengo No tengo No Esto no puedo dar patadas Que suerte Otro menos Wow Esa me la he zampado Vale Vamos primero Por este Han llamado A la caballería Si mal no recuerdo Ese grito que ha dado No va a ser bueno Para nosotros Pero La verdad es que Estar aquí al inicio Tampoco me preocupa Hacer El El baile Del 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 backstab Con Los que hagan falta Cuatro Cinco Seis Me da Absolutamente Igual Mientras vengáis En orden Haced lo que queráis Joder macho Ahí otro Y aquí tenemos Este camino Que nos permite En realidad Rodear Y enfrentarnos A ellos De Mejor forma Digamos Ups Wow Ha ido atacando Mientras se caía Eso es nuevo Para mi Te dando fuego Mientras se caía Vale Como veis Hay varias Formas de capear Esta zona Hay muchas Y variadas Y es lo que menos me gusta Es un poco Anti-intuitiva En ese sentido Tiene Como muchas Muchos matices Pero bueno Lo primero que vamos a hacer Va a ser desbloquear Ya el atajo Que no es que sea El super atajo Pero es un atajo Ok Y como veis Este árbol Es Vamos Si no sospechoso O sea No sé Que sea sospechoso Ya para vosotros Pero para mi Es la definición De sospechoso Ese árbol Le echaremos un vistazo Además este Este que está aquí tirado Ya hace de pista final En plan ¿Veis? Los árboles se pueden utilizar Como puente Yo también tengo proyectiles Vale Ese está a punto de caerse El solito Vale Vamos a poner otro Luego nos encargaremos Del que se ha caído Vamos por partes Un trozo Por fin Por fin Si señor Si os fijáis Estamos en los Límites Del mundo pintado Te pregunto cuánto daño Te hará esto Eh No está nada mal Menudo pepinón Van por saco Los confines Vaya Estamos En los bordes Realmente esto No está No es descabellado Llevar esto aquí Uy No sé si iba a gritar O que iba a hacer Pero desde luego No me gusta Ok Todo para un trozo De hitanita No está mal No puedo decir Que es una buena Una mala recompensa Hasta luego Pero No hay nada Más allá Nada de nada Una cordillera Por allí Me parece curioso Aunque es lógico También Si lo pensáis El hecho de que En los cuadros No haya más Que Un pequeño Una pequeña zona O digamos Lo que está pintado Por decirlo de alguna forma Tiene sentido Tiene totalmente Todo sentido Del mundo Y por cierto Me dijisteis Que hiciera Algo Era así Era así No lo sé Pero Me indicasteis Que probar Algunas cosas Ok Ya Ya Investigaré Que había alguna forma De hacer el ataque Ese que hacía El pollo Similar al de Ricard Y estoy totalmente Seguro de que la hay Pero no he trasteado Suficiente con mi arma Culpa mía Y el modo de seguidor Eso está bien Lo bueno es que tenemos La ventaja Ahora mismo De la posición Porque nadie nos está Escuchando Nadie nos está viendo A menos que haga esto Pero Ok Ahí te quedas Wow No contaba con ello Ahí veo otro Que voy a acabar con él En breves Deja que limpiaría Esta zona Y la Vamos Me voy a tomar A pecho Eso A pechísimo Así que no creáis Que me he olvidado De él Por cierto No me ves Tío ¿Cómo es posible Que no me veas? Vale A fin de cuentas Son almas Que tenemos No voy a desperdiciar Almas gratis Desde luego Vale Recordad que este árbol Ya lo hemos cruzado Ok Por aquí La campana C de punto de referencia Por aquí arriba Ya hemos pasado Y aquí hay un encuentro Que creo que más o menos Hemos conseguido desarticular No ¿Me ha visto alguien? Qué raro Pero la forma más fácil De enfrentarse a ese encuentro Yo creo que es venir por aquí Que Está escondidillo Porque parece que sea el límite Del acantilado Y te vayas a caer Pero realmente no Realmente hay más Está este Digamos Este paso Si vienes por aquí detrás Puedes intentar Cargarte la emboscada Escudo de seguidor Vamos allá ¡Wow! No he visto a ese tipo Vale ¡Oh! No me dio tiempo Menudo Madre de dios Mi nueva lanza Me ha metido en la cara Pues bien Hay que saber elegir Las peleas Y desde luego No lo hemos hecho nosotros bien Hemos elegido la que no tocaba Las buenas noticias son que Realmente Si queréis pasar de toda esta peña Que es lo recomendable De hecho Se puede Y es bastante cómodo Sobre todo si ya os habéis Asegurado de limpiar esa parte Bien No te caigas Me cago en la leche Me cago en la leche Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Ok 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 ¿Cómo agradecería una piromancia De pilares de fuego? Algo similar ahora Epa Juraría que le había dado al Stus No, 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 no Vamos a intentar Morir Eso es lo que vamos a intentar hacer Me cago en la leche Odio esta zona Pues sí Efectivamente No ha sido la mejor opción Pero bueno Para eso en parte Está este atajo Pensaba que con mi anillo Intentaría Podría despistarles Pero no ha sido así Así que cogeremos El camino más rápido O el que menos gente tiene Y empezaremos de cero A fin de cuentas Hemos perdido Todas las maletas almas Que hemos ganado Matado a toda esta gente Así que como no hubiéramos hecho nada Como si no hubiéramos hecho nada Absolutamente nada De esta zona Ese grito es malo Pero bueno En principio tengo el El anillo del sigilo Debería darme Mínimo Cierta ventaja Cierta ventaja Que por lo pronto No me ha dado Porque está todo Cristo aquí Ok ¿Sabéis que os digo? Esto debería de poder despistar A mala mayoría No Eso no Eso no Calla Callate la boca Callate la boca Ok Ha funcionado Despierta Vale 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 Eso es lo que no tenía previsto Esa lluvia de Madre de Dios Jabalinas Ok Uno por aquí Largo de mi maldita vista Maldito seguidor este Vale Y otro por aquí Y ahora Deberíamos de poder Ja ja He hecho esto Cargadlo en la emboscada ¿Habéis visto que fácil es todo? Ja 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 Odio esta zona Están en todas partes ¿Por qué? Cuánto es el seguidor Wow Me ha metido un buen escudazo Me ha dolido Lástima no poder Pegarle una buena patada Ahí con el maldito Stock Ok Vale Sigamos adelante Tú O bajas O mueres Decide Bueno Has bajado y has muerto O sea que He hecho las dos cosas Y ninguna bien Me cago en todo Fuera Madre Madre Hermoso Pensaba que podía subir aquí Si no Ahí estamos Tampoco es que me haya servido para nada Pero estaba seguro de que podía subir Gracias por eso Ok Ahora Por un momento he mezclado He empezado a mezclar No sé que me ha pasado en la cabeza Que me pensaba que atacara con el cuadrado De verdad O sea os juro que me ha hecho un cortocircuito Como Oh por favor Malditos seguidores Como sodio Desde aquí no deberías de poder darme Pero hacer esto es un coñazo Y lo voy a hacer O sea voy a gastar mis 14 bombas Y hace falta contigo A falta de arcos Para que mueras No Aquí Ok Me cago en todo lo que se me da Ven para acá Vamos a ver Toca huevos Ok Ay madre de Dios Trozo Ha valido la pena Vale Hemos estado en esta zona Este hueco exactamente Es el que hemos visto desde aquí Que veíamos el árbol sospechoso Así que en principio En principio creo que hemos limpiado la zona Inicial Una hora de seguidor Podría dedicarme a volver a matar a toda esta peña Pero no me hace ninguna ilusión Así que Hacia la campana La campana La campana es el punto de referencia más claro De más Choca muchísimo esta campana aquí La verdad choca Una barbaridad Encontrar una campana Las campanas Bueno ya sabéis que son Un detalle importante Del universo de Dark Souls Así que Ven una aquí rota Obviamente Está puesta para indicarnos Para hacer de punto de referencia Porque esta zona sin un punto de referencia Es un Es horrible Bueno ya habéis visto que es Muy Liosa Así que Está puesta ahí en plan Pues sigue la campana Y ya sabes hacia donde tienes que ir Que realmente sí Es hacia la campana O donde tienes que ir Pero una campana Aquí en el mundo pintado de Ariandel Yo no me lo tomaría Broma Ok Vale Por aquí empieza Lo realmente divertido Del mundo pintado De Ariandel Fragmento de Itanita Tranquilos No me olvido No me olvido Sé que tenemos que investigar Aún muchas cosas Pero vamos a ir Por partes Por suerte Tener el sigilo Nos va a ayudar Un poquito aquí Antorcha de seguidor Por fin Podemos echarle un vistazo A la antorcha de seguidor Antorcha de ataque A los seguidores de Farron Proporciona luz Y funciona como arma Algunas formas del abismo Se manifiestan Como pus Dentro del cuerpo Algo que se cura Con fuego Desde siempre Abiliento de fuego Escupe combustible Sobre la antorcha Para expulsar fuego En un barrido frontal Más que una piromancia Básicamente están Escupiendo Combustible Me encantaría ponerme Esta antorcha Pero que es una barbaridad Lo importante es eso Algunas formas del abismo Se manifiestan como pus Dentro del cuerpo Algo que se cura con fuego Y si lo pensáis bien El pus del hombre Ese enemigo Que es una especie De dragón del abismo Dragón abisal Negro Que crece dentro De algunos De algunos humanoides En Lothric O incluso de Judex Gundyr Era de mirar fuego Con una granada Esos enemigos Se ponen así ¡Bey! Se vuelven locos Porque el fuego Les está purificando No No, 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 no No Ok Venid de uno en uno Perros Venid de uno en uno El bingo De Dark Souls De esventuras En Lothric Cebuloides se cagan En los perros Cebuloides se cagan En los lobos O en los animales Podéis tacharlo ya Podéis tacharlo Wow Que puntería Sorprendentemente buena Y sorprendentemente mala A la vez O sea ¿Qué he hecho? Me he tirado Todos los perros encima En estos momentos He hecho de menos La pistola de Bloodborne Es tan Tan sencillo Quitárselos De encima Con un tiro Y esta es mi parte Menos favorita Efectivamente Esta Esta zona de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Introducing Milwood Knights Bueno Introducing Más bien no Es el retorno De los caballeros De Milwood Así que antes de De tontear Con los caballeros De Milwood Antes de liarla Con los caballeros De Milwood Mejor dicho Vamos a abrir El atajo Estamos volviendo Creo que estoy Bien orientado Este hueco Además hace también Un poco de barrera En plan No puedes pasar Por aquí Tienes que rodearlo Sabía que esto Se caería Sabía que esto Se caería Y aún así Me he tirado Ok No pasa nada No pasa nada Pasa absolutamente Nada Eso que escucháis De fondo Ok Iremos a investigarlo En breve Estamos donde quería estar En realidad Aunque me he vuelto A desubicar Quiero encontrar El camino correcto No el correcto Sino más bien Desde donde Venir andando Sin hacer lo que he hecho yo Porque eso es Jodidamente peligroso Os lo digo ya Pero bueno Si os fijáis En este árbol Está totalmente Podrido por dentro Así que Eso juega a nuestro favor Para adentro Patador Tenemos un atajo Fantástico Ese brillo en la nieve No sé si intenta ser Un punto de referencia O algo Pero me pone siempre nervioso Parece que es un objeto Que me he dejado Vale La forma Correcta De hacer esto Básicamente Creo que es Bastante sencillota Creo que es Venir por donde estaba La campana Y tirar a la derecha No tiene más Efectivamente Campana derecha Hemos venido por aquí Por la izquierda Y aquí arriba Es donde yo He tonteado Con el saliente De nieve Justo aquí arriba Justo aquí arriba Ok Ok Bueno Vamos a ir por partes Creo que antes de entrar En ese claro Lo que me interesa Sería hacer la parte superior De los caballeros De Milwood Porque es la más sencilla Ya me están campeando Tío Es increíble Es increíble De hecho si os fijáis Por aquí tampoco Podemos pasar Hay otro árbol Hay otro árbol Aquí No sé cuál me interesa Hacer Las dos me dan Bastante asco O sea que vamos a ir A la que está más lejos Ya que hemos matado Los lobos Creo que eso nos va Nos va a ir bien Pero Antes de nada Curemonos Lo peor de esta Zona Sin duda Yo creo que es el hecho De que hay tantos enemigos Juntos Y seguidos De manera que Si mueres en ella Es complicado Hacerla del tirón Sin volver a matarlos Porque molestan Porque están molestando Básicamente Caballero de Milwood No sé si nos habrá curado Mucho eso Pero Tengo que Renunciar a ello No voy a andarme Con Tonterías Los caballeros de Milwood Son peligrosos Y tienen mucha vida Así que si podemos Envenenarles Mejor Ok Estás envenenado Mirad la cantidad De vida que tiene 1192 Va por 1192 El veneno Wow Menos mal Que tenía el escudo Levantado Creo que lo más sensato Sería dejar que El veneno Acabara con este tipo Pero algo me dice Que eso no va a ser Tan sencillo Así que Malditos backstabs En serio No bajes el escudo Jordan Por tu maldita vida No bajes el escudo De ahí Vamos a buscar Un poco de distancia Corre 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 Espalda Y eso ha sido posible Gracias a mi anillo Del sigilo Ya que correr Cuenta como No hacer ruido Martillo Sísmico Ok Otra arma De los caballeros De Milwood Y por cierto Teníamos el Casco De los Hermos herros De Farron Farron Esos vigilantes Que hayan en la ruina Ok Nada del otro mundo Martillo de Milwood Martillo de Milwood ¿Dónde pueden estar? Ok Martillo de piedra Utilizado por los caballeros De Milwood Con una cabeza De piedra Formada naturalmente Los caballeros de Milwood Luchaban mano a mano Con la mismísima tierra Y esta arma Una de las más antiguas De todo Milwood Simboliza esa relación Es como si fuera Una raza súper Súper antiguas Es como si fuera Una de las primeras Civilizaciones Que habían por el mundo O sea Al menos Es lo que a mi me da a entender La relación de Milwood Con la naturaleza Con la tierra De hecho Cogimos el hacha de Milwood Y si me olvido leerla Si mal no recuerdo Echa de guerra Amplada por los caballeros De Milwood Su filo está bendecido Por el símbolo Del roble etéreo Es una especie De Vikingos Mezclados Con Con Chamanes De la tierra Ya os digo No sé Me dan Me recuerdan a varias cosas Los caballeros de Milwood A varias cosas Y este es uno De los peores Encuentros de todos Este es Este es una barbaridad Este es una barbaridad Este es una barbaridad Es una verdadera barbaridad O sea El hecho de Que no podamos utilizar El terreno a nuestro favor Porque hay un desgraciado Tirando los flechas Es una puta Es una verdadera putada Pero al menos No es tan fuerte Como el de los ojos rojos Por suerte Está envenenado ya Así que Podemos dejar Que la naturaleza Siga su curso Como dirían Los caballeros de Milwood La tierra te proteja O vuelve a la tierra Mejor dicho Cenizas a las cenizas Tierra Polvo al polvo Va Si mal no recuerdo Esto Cambiaba el moveset Del hacha Wow Su madre Estoy muerto Estoy muerto Os he dicho ya Cuanto odio A los caballeros de Milwood Y por eso Lo mejor Es no matar A los caballeros de Milwood Sinceramente O sea Hay pocos enemigos Pocos enemigos En la saga Souls Que considere Indignos De ser matados Uno de ellos Caballeros de Milwood Sin duda O sea No tengo ningún interés En matarlos Si voy a matar al que he matado O si voy a matar a alguno Es porque me va a soltar algo Como el que hemos hecho ahí arriba Al resto Vamos a intentar evitarlos Aunque aún quiero intentar El último El último encuentro interesante Con los caballeros de Milwood Si es que este tipo No me mata Porque madre de ellos Cinco Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Las necesitamos Vale Vamos a ir corriendo Con sigilo Espero que esto me salga mejor Ahora Vale Por aquí No olvidemos a los lobos Never forget Los lobos Este tío lo podemos tirar Ahí super easy Así que O matar Modo tortuga El modo más inútil De la historia De la humanidad Se ha quedado Se ha quedado un poco lelo El maldito Lobo En plan ¿Cómo funciona un lobo? Vale Lo único que No quería Que pasara Era eso Pero bueno No pasa absolutamente Nada De momento Vamos a seguir haciendo Eses Porque los lobos Por algún motivo Son incapaces De No 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 Me cago en la leche He sido atrapado Vale Esto tiene mala pinta No os voy a mentir Pero Hemos cumplido El primer objetivo Y ahora Cumpliremos El segundo objetivo Vamos 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 Gracias Iframe Os quiero Oh dios Le he tirado un tronco En la cabeza A ese Lobo Nunca me había pasado Algo así Ok Ok Vale Ha estado guay Ha estado guay Vale Está muriendo gente Sola Ese caballero de Milwood Se acaba de tirar Ahí debajo Y eso es malo Pero bueno Porque va a intentar Buscarnos Desde Allá abajo Pero podemos Aprovecharlo Baja aquí Anda Baja aquí Jolega Uy Aquí las piromancias Venosas Me dicen Algo me dice Que aquí serían Súper útiles Ven para acá Baja Vale Ya te has envenenado O sea que no tengo Ningún Interés De pelear contigo Más que Para huir de aquí Así que me largo ¿No te has envenenado? Eh ¿Hola? ¿Juego? Eh ¿Me he confiado? ¿O por algún motivo Pensaba que estaba envenenado? No lo sé ¿Cómo puede ser? Si lo he visto Lo he visto muy claramente Además Demasiado claramente Bueno Este tipo Me parece que va a encontrar Su fin ya Ven para acá Ok Eso nos ha servido Absolutamente Para nada O sea Ya os lo digo yo Eso nos ha servido Para nada Este es el encuentro Más peligroso Este es el más peligroso De todos Y este es el que hay que intentar Capear de alguna forma ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea Pero lo vamos a hacer O al menos vamos a ir Coger las cosas Y nos vamos a pirar Hay que llamar la atención De este Maldito Bueno mira Ya estamos Total Bueno ¿Veis la cantidad De peña que hay aquí? Pues lo que vamos a hacer Va a ser En primer lugar Coger todo esto Ya estamos Limpitos De todo Problema Y ahora Oh sorpresa Otro backup No recordaba Que fueran tan retard Los malditos caballeros De Milwood En serio ¿Veis lo que nos está pasando En el suelo? Eso es fruto De un chamán De Milwood Venga Ven para acá Bien La caída La caída Te ha parado Wow Ok Aquí podemos Pelear más Tranquilos Aquí podemos Pelear más Tranquilos Eso es Con la calma Y de hecho Una estrategia válida Sería traer a todos Los caballeros De Milwood Aquí Y olvidarse de ellos Porque por aquí No vamos a estar Más tiempo Y ellos no nos van a seguir Abajo otra vez Si llevamos Algo para El sigilo Digamos Wow ¿Habéis visto Lo que acaba de pasar? Porque yo no Tomar por santo Vale He sido Estoy siendo fiel A mi credo Quiero hacer este Maldito encuentro Bien Quiero intentar Hacerlo bien Sé que no va a salir bien Pero quiero intentar Hacerlo bien Ok Faltan dos Faltan dos Aunque ese debería De ser relativamente fácil Ya que Podemos envenenarle Con facilidad Si no me pilla esto Sal de aquí Está envenenado ya Bien Eso es bueno Eso es bastante bueno Baja Colega En serio ¿Cómo es posible Que me coma Todos los golpes De esta gente De verdad Bueno Este está envenenado Vamos a aprovechar La situación Odio la hiperarmadura De esta peña Que tiene a veces Tomar por saco Tu vida ya Ok Y eso nos deja A solas con el chamán Solo voy a hacerlo Una vez Salga bien O salga mal Es un combate Que no vale la pena Demasiado hacer Porque El objeto Que nos interesa Está detrás De este tío Es decir No vale la pena Luchar Para nada Está aquí dentro En la cueva Está Ahí detrás Sal de aquí Jordan Sal de aquí Por la gloria De tu madre Sea quien sea Tu madre La señora Jordan Con todo el respeto Del mundo Hacia ella Wow Esa maldita hacha Tío Esa maldita hacha En serio En serio Ok Vamos a dejar Que el veneno Haga su trabajo Mientras tanto Mientras tanto Yo voy a evitar morir Creo que aquí No debería de vernos ya Mientras tanto Yo voy a curarme Así que nada Voy a No, 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 no El desgraciado Aún me está viendo Vale Mientras él está envenenado Yo voy a curarme Así que dadme Dadme unos minutos Ok He perdido la paciencia Y me he tomado Sigbrau Ojo Bien Fantástico Pero vengo armado Con chorradas Que no te van a hacer nada ¿Verdad? ¿Verdad? Wow Cantidad de basura No te preocupes No, 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 no Wow Vale Ok, ok Eso ha sido totalmente desastroso Si queréis ver O si os interesa demasiado Ver como ese Hago ese intento Una y otra vez Una y otra vez Hasta que consigo matarle Por primera vez Está todo en el let's play De las trenizas de Arian Del subido al canal Yo Ahora que ya sé Que ese tipo No vale la pena Matarlo Ya os digo Normalmente suelo intentarlo una vez Depende de mi arma Tengo éxito Esta vez Es bastante difícil Y más Teniendo que depender De los De los malditos Backstabs Contra un enemigo Que es joderamente difícil De hacer Backstab Porque el H Es más larga Que yo Que sé Madre mía Que mi esperanza de vida El caso es que Y teniendo en cuenta Que soy no muerto Es bastante alta El caso es que Si os interesa Si tenéis especial interés En eso En esa tontería Podéis verlo Yo Ya os digo Me parece Una Soberana tontería Matar a estos enemigos Y da un poco de pena En el sentido de que Si lo pensáis bien Son enemigos Que Entiendo que Frontsoft Fuera hecho con todo su amor Y su cariño Pero Es una chorrada O sea Sinceramente No vale la pena Matarles Es absurdo Es totalmente absurdo Así que Vaya ¿Quién querría enfrentar enemigos Que primero No aportan nada Y segundo Son Muy poderosos Y tienen mucha vida Así que en ese sentido Me parece Un poco de desperdicio Los caballeros de Milwood Porque es que No valen la pena O sea No vale la pena Enfrentarse a ellos Además son lo suficientemente lentos Como para poder ignorarles Así que Vaya Mi recomendación Haced esta zona Corriendo Y Olvidaos de De matar A los caballeros de Milwood Claro Que si vais con un arma grande Un arma que consigues tunearle De un golpe Y tal Todo será mucho más sencillo Pero vaya Ya habéis visto Hemos conseguido La recompensa Sin la necesidad De sufrir Esa tortura Esa tortura Y no quiero ni imaginarme Cómo deben de meter En el eje más Esa gente En fin Esta gran hacha Esta gran hacha De doble filo Forjada Como no cesionada Ceremonía Lo usaban normalmente En ritos sagrados Milwood es un lugar Donde se veneraba Primitivamente la tierra Y los caballeros servían Como sumos sacerdotes Ahí tenéis un poquito más De esa extensión Del lore De Milwood Se miraba primitivamente la tierra Y los caballeros servían Como sumos sacerdotes Me parecen más bien Y digo bosque asqueroso Teniendo en cuenta Que esto está lleno De malditas moscas Que Fijaos Nos pican Y nos ponen Gusanos encima Pero Me gusta Porque A diferencia De lo que ocurre En el bosque Aquí hay muchos enemigos Que son fáciles de matar Entre comillas Y aunque Si es cierto Que tocan los huevos Y que si Ya se puede morir Con facilidad Si te descuidas Tienen poca vida Y Puedes beneficiarte Un poquito De la posición Y Básicamente De De atacarles Además De que esta zona Tiene mucha más atmósfera Que un simple bosque nevado Que no tiene más que eso Que un bosque El uso de los enemigos En esta zona Es muy Muy particular Vais a ver Porque lo digo Fijaos en esa mosca Que mira hacia la pared Porque es la clave Pero vaya Lo importante Es El asco De Todo este Este Pasillo Este Templo No se como llamarlo Cúmulos de suciedad Cadáveres Más larvas O más Huevos Es como si La suciedad En parte Se originara De aquí Y estamos Sospechosamente cerca De la capilla De Ariandel Que es lo más Interesante De todo Que es donde Más pureza Hemos podido ver Entre comillas Pero fijaos Pero fijaos Aquí debajo Fijaos Aquí debajo Que asquerosidad Y aunque ahora No nos suene de nada Todo esto Aunque de momento Digamos Pues ok Estamos en un sitio Que debería de empezar A rotarnos familiar Más pronto Que tarde En fin Por lo pronto Vamos a resaltar La mecánica Que intentan Introducir Aquí Que es Enemigos pasivos Mirando Hacia una pared Vale Ok Bastante sencilla Esa pared Invisible Está hecho Muy a propósito Aunque realmente Es fácil De encontrar Porque si nos tiramos Abajo Tarde o temprano Acabaremos encontrando Esa pared Pero Y este enemigo Palete invisible ¿No? Hmm Hmm Me pasé un buen rato Buscando esta palete invisible Por aquí arriba Os adelanto ya Que aquí arriba No hay No vamos a matarle Quiero que lo tengamos Como referencia Pero me gusta Me gusta este Este detalle Es Es interesante Porque es en plan Vale Y ahora que has aprendido Que estos enemigos Hagan una pared invisible Vamos a colocar Uno Que no te la va a indicar Exactamente Te va a indicar Que hay una pared invisible Pero En otro sitio Búscala Es un poco Lo que intenta Dar a entender From software Con eso Vamos al lío A la caza De las moscas Recomiendo Encarecidamente El sigilo En esta zona En esta zona Lo recomiendo Una barbaridad Os va a salvar El culo Esta gente Está demasiado Ocupada Comiendo Los restos humanos Como para Darse cuenta De que estáis por aquí A menos que Bueno Empecéis a atacar A sus congéneres Y a fin de cuentas Si atraís gente Con el sigilo Nunca será tan grave Como si lo hacéis Sin el sigilo Así que vaya Fuera Ataque de oportunidad Que te ha estampado Vamos a limpiar Todo esto Antes de pararnos A A Investigar Fijaos en que No nos hacen ni caso O sea Están ahí Zampando O haciendo lo que Tenga que hacer Esta peña Pero vaya No están Haciendo ni puto caso Hablando Claro Ojo Nos han visto Unos cuantos No Esto va a oler Esto va a oler Vale Por suerte Teníamos La antorcha a mano Así que Hemos podido Evitar el efecto De las sanguijuelas Efecto que curiosamente Vimos en la catedral De la profundidad Otro sitio Repleto de cuerpos Así que podemos entender Que más que está relacionado Con la profundidad O con la oscuridad Está relacionado Con la presencia De De muchas muertes O de muchos Cuerpos Esos parásitos Que se te pegan Al Te pegan encima Y empiezan a chuparte La vida De esas sanguijuelas La sina de pino Humana Sin embargo Estos seres Si que están relacionados En parte con La humanidad Y es que hemos Hemos hablado Mucho De la podredumbre Del cuadro Pero ¿Qué es la podredumbre Del cuadro? ¿Qué es lo que está Pudriendo este cuadro? Obviamente Son estos seres O estos seres Pueden haber nacido Directamente De la podredumbre Del cuadro O indirectamente Mejor dicho Marita sea No había visto Que había sido infectado Y elmo De Wilhelm Gema sangrienta ¿Qué es lo que está Pudriendo este cuadro? No vemos restos De corrupción Por humanidad No vemos el abismo No vemos oscuridad Pero si que es cierto Que Vemos esta podredumbre Vemos estos seres Que Que Tiran la resina De pino humana Que es Producto directo De la humanidad De la oscuridad Fluidos humanos Uno podría especular Que simplemente La vejez Del cuadro A fin de cuentas El cuadro Es como una criatura Viva El cuadro es algo Que está vivo Algo que Como un planeta Digamos O como Sico Como un planeta Como un sitio En el que vivir Como una tierra Con su naturaleza Con su ambiente Así que Uno puede pensar Que el cuadro Tiene sus propias reglas Igual que el ciclo Es lo gracioso De todo De Dark Souls Es que todo va por ciclos El cuadro también Tiene un ciclo La vida en el cuadro Si bien el ciclo De la humanidad O el ciclo De fuera De Digamos De Del alma oscura Y de El ciclo De Lordran De Lothric De Drangle Que es el de apagar la llama O encender la llama Hasta que se vuelve a apagar Y etcétera Seguir con el ciclo Para que el mundo no muera En el cuadro En el cuadro es un poco más Bruto Es más brutal El ciclo del cuadro Básicamente Consiste en Dejarlo morir Y cuando empiece a morirse Cuando empiece a mostrar Signos de podredumbre Aplicar llama Quemarlo Fum Como una extinción masiva Y volver a pintarlo De cero Y es interesante Como los ciudadanos Del cuadro Asumen este ciclo Cosa que no hacemos En el mundo real En el mundo real Winn Nunca Bueno en el mundo real Ya sabéis En el mundo exterior Winn nunca Asumió el ciclo Nunca asumió Que el mundo Debía de ser Consumido por la oscuridad Y empezar de cero En el momento En el que todo Fue la oscuridad Nunca dejó Que eso se diera Winn Decidió enlazar la llama Para evitar Que eso sucediera Así que Winn y Friede En parte parece Que estén haciendo lo mismo Aunque de formas diferentes Porque Winn Aplicó llama al mundo Para evitar Que ese mundo Se consumiera En una oscuridad Diferente a la podredumbre Y Friede Lo que está haciendo Es alejar la llama Para evitar que el mundo Sea reiniciado Básicamente son Dos seres Que están alargando La vida de un mundo Que está muriendo Un mundo moribundo Sin embargo Ariandel Ha llegado a un extremo Un poquito más Hardcore Quizás es porque Es más pequeño Y la podredumbre Se ha podido expandir Con más facilidad Quizás porque A Friede le da Un poco igual Que la podredumbre Se extienda Y no ha habido Nadie que luche Contra ella Como sí que lo había En Lordran Gente que luchaba Contra el abismo Recordad a Artorias Recordad como La Cile cayó La gente se olvidó De ella Y el abismo En parte parecía Que se había olvidado Hasta que salió Nuevo Londo Pero vaya Volvamos al Al tema Mosca mirando Hacia la derecha No está exactamente Donde voy a golpear Pero quiero que os fijéis Que más o menos Su posición sería Por aquí al fondo ¿Vale? Más o menos sería por aquí Uno puede pensar Bueno Si no es por aquí Será una de estas Tampoco era muy complicado Ahora que lo pienso Aquí hay un lagarto ¿A dónde vas? ¿Me acaba de hacer daño Un lagarto de cristal? ¿Me acaba de pisar Un lagarto de cristal? Tiene centella Ok Ok Antes de Entrar por ahí Quiero que Os deis cuenta De una cosa ¿Os suena de algo Este mecanismo? Quizás ahora No os suene de nada Ya os digo Quizás ahora No os suene de nada Pero en cuanto Lo accionemos Vais a ver Lo que acciona Y aquellos que no Hayáis jugado Al DLC Si habéis jugado A Tarsus 1 Si habéis ido Al mundo pintado De Arian Me vais a decir Joder Ese momento lo tuve yo Cuando Cuando jugué Por primera vez Y os digo Todas esas reacciones Las podéis ver Sin problemas En El Let's Play Que hice En el canal Jugando por primera vez Al DLC ¿Dónde está esa mosca? La habéis escuchado ¿No? Porque yo no la veo Pero de momento No vamos a accionar Ese mecanismo Y por cierto Hemos conseguido Una cosa muy interesante El set de Wilhelm Quizás Wilhelm Cuando perdió Contra nosotros O bien murió Ahí Como hemos podido Decir A deducir Porque dejó Su arma Y tal Y esa arma Nunca se desprendería Wilhelm De ella Si no fuera Porque ha muerto Y entonces Su cadáver De alguna forma Fue Arrastrado Hasta allí debajo Y se lo comieron Las moscas Y ahí está su sed O bien simplemente Cuando murió En esa especie De intento De proteger A Friede No se sintió Digno de ella Y se suicidó Y el monero de Vilgen Caballero de London Sienta bien A cualquier hueco esbelto Este caballero hueco Que sirvió A las tres hermanas Fundadoras de la iglesia Zabache Sentía especial lealtad Hacia la mayor de ellas Y era famoso Por ser un verdugo despiadado Es un poco Lo contrario A Garl Vinland No lo contrario Porque no son opuestos Pero son como dos cras De la misma moneda Armadura negra De Vilhelm Caballero de London Guantes de Vilhelm Si los encuentro Porque ya sabéis Que a mi me cuestan Estas cosas Y por último Las perneras De Vilhelm Y chicos Y chicas Damas y caballeros Hemos encontrado La armadura Que quiero que Jordan lleve Es una armadura Que me recuerda En parte A Al set Que llevaba En tres venturas En Lordran Me recuerda Bastante Y además Es ligera Me gusta Es bonita Pero lo que Si que tenemos Que conseguir Es algo Que vaya a juego Con Para las perneras Y es lo que Nos vamos a llevar De este DLC Aparte del arma Que hemos conseguido Me ha costado Lo mío Pero al final Me he decidido Por Esto No me acaba De convencer Del todo Sobre todo Las perneras Se me quedan Un poco feas Pero bueno Iremos cambiando Conforme Conforme Consigamos Más armaduras De momento Me gusta Bastante Me gusta Mucho La La armadura El cuello Se le hace Un poco Cuello Cisne A Jordan Pero bueno Él es un poco También selecto Con la ropa Que Que se pone Ya Solo hace falta Verla Digamos Mis series Para darse cuenta De ello En fin Fuera de aquí Me gustaba También mucho La que teníamos Puesta La de los caballos De Milwood Pero era demasiado Creo que era demasiado Tocha Para Jordan Igual No sé Muy gorda Muy así Le hacía un poco ser Como Parecía como Muy mazado El tipo Muy fuerte Pero creo que Es mejor que vayamos Más ligerillo Para ser más fieles A su atuendo original Así que nada Lo último que vamos a hacer En el capítulo de hoy Espero que salga bien Va a ser Investigar Esta zona De aquí Y activar La palanca Activar la palanca Va a ser lo último Que haremos Sí o sí Vamos Clagarto de cristal Tu compañero Me ha dado guerra Ahí estamos Madre de dios Si también te hacen Te llante Ok Pues bien No sé si recordáis Que justo en el capítulo Anterior Estuvimos investigando A lo lejos A lo lejos La torre Que parecía ser La torre de Priscila Aunque recordaba muchísimo Que vemos desde aquí Ya Y os dije Si seguís las raíces Si seguís las raíces Se puede ver claramente Un caminito Y de hecho Desde aquí ya se puede ver Un caminito Que desciende Hacia Esa torre Pues bien Podemos ver el sitio Desde donde vimos Eso Justo ahí delante Así que Iniciemos el descenso No hay más Vamos a bajar por aquí Vamos a ponernos Para ir curándonos Poco a poco Y ya veis Que hay una zona Enraizada Aquí a la izquierda Toda una zona Es un poquito Diferente A donde estamos Ahora Pero Poco a poco Iremos haciendo Las cosas En orden En orden Ok Por suerte Esto no resbala Porque si no Estaría ya muertísimo Así que Menos mal Esta es la que Menos me gusta Ahora Pero bueno Ya veis Que está bastante Bien colocado Dentro del cave No es muy peligroso El descenso Es Bastante Seguro Entre comillas Llama Despedida Del piromántico Y dos Huesos De regreso Escala Con la fe Y con la Inteligencia Una D Llama de piromancia Del piromántico Libido Dunel Que trae Ecos de muerte Cuando Dunel Perdió a su renda Esposa Entregó su llama De piromancia Como ofrenda Lo que la transformó En una llama De despedida Poco tiempo después Dunel Se convirtió En espíritu Perturbado Condenado A bajar Por la tierra Libra Ecos de muerte Cumulados Para obtener Una pequeña cantidad De estos No está mal No está mal Sinceramente Es un objeto Curioso Interesante Pero si me preguntáis A mi Habría preferido Algo De nuestro rey Favorito El rey Shantous Desgraciadamente No es eso Lo que hemos obtenido Vas a utilizar El calor No, vamos a utilizar Esa piromancia Que odio a muerte El spam Va a ser fuerte Con este hombre Ya os lo digo yo El spam Va a ser fuerte Con este hombre Dos usuarios De destreza Un estoque Y una katana Por suerte Mi estoque es más largo Bueno, no más largo Pero Más puntiagudo Envenenadísimo Estos para adentro Pero el veneno No te lo quita nadie Lo digo yo Otro más No es una piromancia mala Había olvidado Tu hemorragia No quiero Sufrir Sobre todo Si el enemigo Como os iba diciendo Se traga Se zampa Los tres Golpes De fuego Muy dado a eso Al contragolpe En breve Voy a tener que volverte Envenenar Que te conozco Ok Tengo prisa Ninguna Tú por lo visto Si que tienes prisa Por morir Otro de estos más El veneno Te va haciéndome Y ya Vale Como os iba diciendo Si bien No me desagrada Todo lo que Tenemos aquí Es un encuentro Que obviamente Intenta recordarnos A Shantous No 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 Muerte Menos mal Uf Si he intentado curar en mi maldita cara El desgraciado Como os iba diciendo Si bien es un encuentro Que debería O que Quiere recordar un poco A Shantous Al rey Jeremia Perdón Aunque bueno Shantous y el rey Jeremia Ya sabéis que van de la mano Me excepcionó un poco En su momento Se me hizo gracia y tal Pero no es el rey Jeremia O sea No estamos ante el rey Jeremia Es un Otro piromántico Un piromántico Del cual obtenemos Toda la info Aquí O sea No hay más O sea No es que sea Un personaje que digamos Wow Si Este tío Este tío Ya lo conocía No Es un personaje nuevo Que no está mal Y entiendo que También es un poco En plan No queremos tirar De más refritos Ya hemos hecho Muchos homenajes Entiendo que esa es la lógica Que hay tras Este encuentro Y tal Pero aún así Me habría gustado Sinceramente Y de todo corazón Tener algo más De información De ese personaje El rey Jeremia Es un personaje Súper misterioso Que aparece además En el mundo pintado De Jami Sin más Wow Y que Ya os digo Me llama Me llamó mucho la atención En su momento Ahí está Es ese ataque Que creo que La gente me dijo En los comentarios A ver Que guay Que chulo Chaos flotante Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Pero Mántico Túnel Se sentía fascinado Por este arte Ceremonial Empleado por los Clérigos Del lago ardiente Invoca un orden El caos Que escupe fuego El caos Arde en un abrir Y cerrar de ojos Pero fue la vida Primordial Que surgió En el lecho Del caos Y un símbolo Lamento Hablé Y los pecados De Izaliz Como veis Es una piromática Relativamente nueva Porque habla Del lago ardiente Lago ardiente Es una localización Actual Donde se entiende Que el lago de ceniza O al menos a mi Es lo que me da a entender Que el lago de ceniza Ha sido Afectado ya Por digamos Un poco el caos Y se ha quedado Corrompido En ese estado Pero vaya Esos huesos de regreso Sirven para que nos vayamos Este campo nevado Por otro lado Servirá para un encuentro Más adelante Por lo pronto Creo que Deberíamos de volver A la capilla Y accionar ese mecanismo ¿Qué os parece? Pero antes de nada Tendría que haber puesto Santo la hilaza Del fuego trío Que te transportarme yo Tontamente Vamos a gastar las almas Porque probablemente Tengamos que hacer Un par de O un suicider run O un par de suicider runs Para activar la La palanca Lo primero que queremos hacer Como veis Me he puesto otras grebas Me gustan más Así que lo primero Que queremos hacer Es gastar las almas En subir un poquito de nivel Para aprovechar un poquito La subida de nivel Y poder utilizar las grebas Son las grebas de anochecer Las grebas de El abuelo de Sirris Así que El vigor Deberíamos de subir Vigor y energía Vigor y resistencia Me gustaría subir Tres niveles más Está a 65 Ya sabéis que soy más de De números Redondos Vitalidad está Vamos a aprovechar el daño Quiero Quiero seguir haciendo daño Creo que así Deberíamos de poder Ya llevar esto Efectivamente Ahí estamos Y lo siguiente Que vamos a hacer Ya que hemos recogido Esas Esos pedrolos Deberíamos de poder Reforzar Nuestra arma ¿Verdad? No Que nos faltan Uno Uno Vale Vale Ok Ok Pues bien Ahora me gusta Un poquito más Ya como vamos Vamos un poco más Formales Aunque los guanteletes No me acaban de convencer Por el simple hecho De que Si os fijáis Debajo Son unos guanteletes Raros Porque tienen ¿Veis? Tienen ya Como el brazo Entonces están hechos Para que te pongas Un guante En vez de De ponerte Un brazal Por cierto Estos están muy chulos ¿Por qué no los había puesto antes? No sé Caballero esclavo Están guays ¿No? Quedan bien Quedan muy bien Sí señor A mí me lo parece Al menos Bien Ok Dejemos de tonterías Y vamos a lo que hemos Venido a hacer O sea Volvamos de nuevo A donde queríamos ir Y por cierto Esto ya no me sirve para nada Así que ¿Qué tal si nos ponemos Esto? O el arco de cartus ¿Dónde estaba el marito Arco de cartus Estaba aquí ¿No? Vale Y tú Ok Capia Ariandel Pues bien chicos Voy a despedirme aquí Porque Lo último que vais a ver Va a ser La cinemática Lo que ocurrirá En cuanto Toque la palanca Y seguramente Ya tenéis que a vosotros mismos Ya os digo Sobre todo si habéis estado En Ariamis Habéis jugado Bastante esa zona Habéis buscado palancas Habéis tocado Cositas Seguro que os suena Así que nada chicos Seguidme en Twitter Si queréis saber Cuando saco vídeo Si queréis saber Cuando hago directo Si queréis Apigarme en Patreon También tengo un Patreon Enlaces a Twitter Twitch y Patreon Está en la descripción del vídeo Y poco más Justo después de la cinemática Yo intentaré pirarme Igual muero Pero bueno Tenemos poquitas almas Tampoco me supone Un gran drama Así que nada Lo dicho Simplemente Disfrutad de Los fuegos artificiales Como aquel que dice Nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra Al próximo vídeo sin No, 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 no. No, 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 no.